El Dharma Beach se encuentra en montañita, frente a la playa, a un kilómetro del centro de la localidad. Ofrece piscina al aire libre, restaurante, spa y gimnasio. Además, incluye el desayuno. Las habitaciones del Dharma Beach son tranquilas y tienen baño privado, televisión portable y vistas al mar. El Dharma Beach sirve el desayuno a diario y proporciona un servicio de habitaciones. Asimismo, alberga un bar y una sala de juegos con ping pong y billares. El establecimiento también cuenta con un servicio de masajes y un servicio de información turística para explorar la zona. El Dharma Beach se sitúa a 110 kilómetros del aeropuerto de Guayaquil. En las inmediaciones del establecimiento, hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!